Nosotros en el 2018, lo que hicimos en el 2018 fue la construcción del consultorio odontológico, con eso empezamos. Y después lo inauguramos en el 2019 y en el 2020 empezamos con lo del Zoom, que se tendría que haber hecho antes, pero se le dio prioridad al consultorio odontológico. Y bueno, logramos después de mucho esfuerzo, parados por la pandemia, poder inaugurarlo el viernes pasado. Justo lo que hablábamos el día viernes, imagino las complicaciones que surgieron en medio de la pandemia, cuando no se podía trabajar, justamente las personas dedicadas a la construcción no podían desarrollar su tarea, todas las complicaciones que esto les debe haber generado también. Sí, esa es área ya del vicepresidente, que es el que llevó adelante la obra desde el primer momento hasta el final. Él te puede dar todos los detalles. ¿Qué nos puede contar? En los dos años de pandemia aprovechamos para el dinero que teníamos, lo destinábamos a comprar materiales en acopio. Eso nos posibilitó que después cuando arrancamos a tener, cuando teníamos todos los materiales, arrancamos con la mano de obra, ya valía tres, cuatro veces más. Entonces pudimos, y bueno, nosotros tenemos que destacar que tenemos que agradecer mucho a los proveedores de Corral de Bustos, porque a nosotros nos han dado una mano impresionante, en el sentido de que nos han facilitado el pago, y encima nos han hecho descuentos. O sea, hay gente que nos han donado, los socios protectores también. Entonces toda esa plata que ingresaba, nosotros la teníamos que canalizar para, con la idea esa de hacer lo que hicimos, ¿no? Porque era todo patio. Y bueno, y arrancamos de a poco hasta donde llegamos. Bueno, hoy en día es una realidad, ya ha quedado inaugurado este salón que, bueno, como se pudo ver, es muy lindo. Las medidas justas, con la posibilidad de tener un patio de luz, como recién lo hablábamos. Sí, sí, realmente sí. O sea, todas las expectativas, todo lo que habíamos planificado lo pudimos lograr. ¿Cómo va a ser la utilización de este salón? ¿Quiénes lo van a poder utilizar? ¿Qué tienen pensado? ¿Cómo se puede llevar de aquí en adelante? Bueno, mira, en primer momento, como dije el viernes también, es para el uso interno, ¿no es cierto?, del centro. Ahí vamos a desarrollar lo que es talleres, que si todo sale bien, el primer día de julio ya van a empezar a funcionar. Vamos a dar siete talleres, que ya tenemos nosotros ahí el espacio para los talleres. Y también, la idea de la comisión es que lo pueda utilizar algún socio del centro que lo necesite para algún evento personal. Esa es más o menos la idea. Sí, sí. O sea, la idea principal fue esa. O sea, una de las cosas que yo me propuse y bueno, y todos los de la comisión tuvimos de acuerdo, porque este es un mérito de todo, ¿no? No es que yo, porque haya hecho la obra, no, porque es un conjunto de cosas. O sea, una buena administración, un buen ingreso, que posibilita hacer todo ese tipo. Y después, las ayudas son bienvenidas, porque hemos tenido ayuda de la municipalidad, todos los meses nos ayudan. Bueno, todo ese tipo de cosas que, bueno, nos debemos a ver, a mostrar algo, a mostrar lo que hacemos. Mucha gente no tenía ni idea. Entonces, pero la finalidad es esa. Exclusivamente para los jubilados, que puedan llegar a ser algún almuerzo, alguna cena. Nosotros vamos a ser alguna apoyada para recaudar fondos. Sí, tiene varios objetivos, pero principalmente es para los adultos socios nuestros, jubilados, que tienen que andar pagando, a lo mejor, un alquiler en otro lado que es mayor, ahí van a tener algo con muy poco dinero, y es de ellos, es de todo, es de todo el pueblo, digamos. Así que estamos contentos por eso, ¿no? Esperamos que la gente se involucre y realmente le dé utilidad, ¿no? Porque eso es lo que le perseguimos nosotros. Y que lo cuide. Claro, sí, sí, principalmente. Remarcar eso que un poco hablamos el viernes también, y recién lo dijo, en primera instancia, la colaboración que recibieron por parte de los comercios y la gente que ayudó, pero también esa posibilidad y esa transparencia que le han dado a ustedes en poder reflejar esa colaboración que les dieron. Bueno, acá está, ese apoyo que nos dieron, acá está. Son estos ladrillos que pudimos juntar y armamos esta obra en agradecimiento, como recién lo decía, pero también la transparencia que les da, es decir, bueno, ayudaron, aquí está, les mostramos lo que hicimos. Sí, y aparte de eso, tenemos también que valorar que tenemos un grupo de trabajo de las chicas que están al frente. Claro. Que nosotros los directivos no estamos todo el día ahí, creo que manejan un poco, y bueno, tenemos un grupo de chicas que trabajan. Sí, las tres son espectaculares. Una barbaridad, una barbaridad. Todas las chicas que trabajan están a full para ofrecerle a los jubilados también hacer algún trámite que no lo pueden hacer, que si bien no tenemos obligaciones de hacerlo, lo hacemos en compensación para ellos. En fin, todo ese tipo de cosas que también ellos es la que manejan el dinero que ingresa y lo manejan en una forma muy, como vos decís, transparente. Y después, bueno, lo canalizamos, ella es un poco la presidenta, la secretaria, la tesorera, y bueno, tiene una muy buena capacidad. Sí, 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 sí.